Y aunque en las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré I will shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me, oh stand Junto a mí, junto a mí Con sentimiento y sabor, punta romántica Pero con las nenas, J.M. ¡Gracias!